¡Holí! ¿Cómo están? Yo estoy aquí un poco triste porque acaba de ocurrir algo muy malo en mi país Soy de Chile, vivo en Valparaíso y para los que no se enteraron hubo un gran, enorme, pero horrible incendio aquí en Valparaíso Se quemaron como cuatro cerros mucha gente perdió casa se quedaron solamente con la ropa puesta que traían aquí les dejo unas pequeñas imágenes eso fue el día anterior y aún seguía el incendio ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo estoy en una semana bien agenteada bien agenteada Las imágenes son horribles, en verdad todo el humo, no sé si se pudo ver apreciado, porque lo veo con el celular yo fui a ayudar con mis compañeras yo fui por lo menos dos días había años más y lamentablemente por cuestión de tiempo no pude ir más días y un accidente en mi brazo tengo cuatro puntos pero estoy bien pero estoy bien pero está bien tengo cuatro feos puntos en mi brazo pero estoy mejor en esta parte de acá en esta parte de acá aquí aquí al siguiente espero mejorarme en diez días más me sacaron los puntos así que quiero que me los saquen porque en verdad no puedo hacer nada ni siquiera puedo dormir bien es horrible en verdad es horrible un accidente en verdad es mi barca de vida mi mal bueno como les contaba yo os voy a ayudar dos días aquí tengo un video de mis compañeras y otro que salgo yo con una amiga que es la pati que también es mi compañera así que un saludo para todas las quiero mucho así que ahí va corre el video yiii como estas? estoy con la pati perdón la pati estamos aquí en barco esta la parra se acaban de quemar unos cerros pero mal mal corre la semana yiii aquí estamos nos va a ayudar no 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 mira le damos a ver como esta cáchense el cielo a la cagada estamos esperando que llegue mas gente miren miren hay mucha 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 gente a chile una vez le pasan estas cosas pues que horrible asi que eso nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos bye marcel javi cual fue tu experiencia? cuidar perritos ya estaban cosas del piso que tenian manos negras y ahora vuelo a perritos perrito a perrito dice declaro perrito no como ha querido salir el video de la velita Va dañe un saludo a los niños de Youtube Y lea Saludos a los niños de Youtube Vamos ya Vamos ya No, 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 no Diga la frase De ahora sí Es como la primera vez Ahí en el cine ¿Qué crees? Todo bien Son tan lindas mis compañeras, en verdad, son muy lindas, y eso mi semana en verdad fue eso, ir a ayudar, ver qué onda con la catástrofe, porque eso es horrible, es verdad lo que pasa acá, hay mucha gente dormítica, mucha gente que no tiene hogar, que no tiene donde vivir, así que eso fue mi semana, fue ir a ayudar, verlo, el cerro, y todo eso. Gracias a Dios, a mi no me pasó nada, así que estoy bastante lejos de los incendios, y no me pasó más que estoy bien, para que no se preocupen. Eso, no tengo nada más que contarles, aparte de lo que pasó, que fue como la semana más horrible, más triste de la mina, familia de mis amigas perdieron casa, así que, todo malo, todo malo. Bueno, Melen siempre es feliz, Melen siempre ayuda, yo tengo un corazón enorme, 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 y siempre ayudo a las personas que lo necesitan. Porque yo soy muy feliz ayudando, y siento que hago una buena causa ayuda, así que, lamentablemente Max siente el brazo como la dije, y no puedo hacer mucho esfuerzo, así que no puedo seguir ayudando. Soy tan cheta, ¿qué lees? Soy tan cheta, porque soy tan cheta, soy súper cheta, que mal. Un besito a todos, enorme, 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 enorme. Un saludo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Que estén todos muy bien, y estén todos muy felices. Los quiero mucho, y gracias por verme esta semana. Si les gustó mi video, no olviden suscribirse, compartir con sus amigos, y darle un dedito arriba. ¡Wiii! ¿Ya? Nos vemos la semana siguiente. ¡Adiós! ¡Soy una oveja! ¡Soy una oveja! ¡Soy una oveja! ¡Soy una oveja! No olviden suscribirse, y compartir con sus amigos. Bye.